Bueno, tengo un montón de mensajes, pero vamos a continuar porque está en línea Alfredo Popritkin. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, ya desde hace varios días queríamos compartir un tramo de la mañana con usted para hablar un poco de todo esto que está ocurriendo en torno de la fortuna de Cristina Elizabeth Fernández, viva de Kirchner y sus hijos, que es la cuestión de que en distintas causas judiciales se están devolviendo las propiedades, lo cual parece ir como de patadas con la investigación pericial que usted llevó adelante para establecer la irregularidad de esa fortuna, ¿no? Sí, es cierto, pero también es esperable, ¿no? Es esperable desde el momento en que nuevamente Cristina accede al poder, como vicepresidenta en este caso de la Nación, pero con preponderancia en todo su opcionar, vinculado con la justicia, con el manejo de puestos claves en el actual Poder Ejecutivo, incluso también en el Legislativo, ¿no es cierto? Además van por más en el Poder Judicial, en la Corte Suprema en particular, queriendo o insinuando una modificación. Todo eso tiene un sentido común, que es, primero, sacarse de encima las 10 causas que tiene Cristina acumulado y la de alguna de sus personas más allegadas del anterior gobierno, y segundo, por supuesto, recuperar buena parte o una parte de todo lo que fue incautado, de todo lo que está, de alguna manera, en estos momentos dentro del manejo del Poder Judicial. Y para eso, una de las personas claves que también han designado para favorecerlos en estos aspectos es el actual Procurador General del Tesoro, su amigo, su funcionario de siempre, que es Carlos Zanini, ¿cierto? Todo esto tiene, digamos, un objetivo común que tiende a llegar al recupero de los bienes y a la liberación de Cristina de todos los cargos, para lo cual llegan, incluso, como dije antes, a insinuar una modificación en la composición de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque si alguna de las causas en donde está involucrada Cristina llega a la Corte Suprema en algún momento, bueno, asegurarse una decisión favorable y no tener mayores inconvenientes. Así que esto forma parte del mismo plan, ¿no? Bueno, evidentemente se va configurando por los hechos la existencia de un plan. Es decir, un plan que no incluye lo económico, un plan que no incluye lo social, digamos, favorecido por la situación excepcional que generó esta situación del COVID-19, que literalmente con el concurso de la Corte ha liquidado, liquidado literalmente, la existencia del Poder Judicial en la República Argentina. Sí, 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 sí. Sí, incluso, sí, se ve un Poder Judicial en estos momentos, yo diría paralizado o semi-paralizado, incluso en las causas en donde se estaba avanzando, alguna contra Cristina directamente, pero había otra muy avanzada en donde está involucrado Lázaro Baez, el empresario, digamos, estrella de la familia Kirchner, y muchos de otros funcionarios muy allegados y empresarios, que es la causa de la ruta del dinero acá, que es otra de las causas suspendidas, también está suspendida la causa del otorgamiento de obra pública en favor de Cristina, que es la causa que recordemos en donde Cristina increpó al tribunal, y esto apareció en todos los medios de una forma muy alegosa, y bueno, y se animó a desafiarlo al tribunal, y esa causa hoy también está eventualmente suspendida, no sé, no continúa por esta problemática, mientras la sociedad argentina y mundial está mirando para otro lado por el problema de la pandemia, bueno, todo este plan sigue avanzando, por supuesto con el apoyo, porque forma parte también del acuerdo, con el apoyo del actual presidente Alberto Fernández, que coayuva, que colabora en favor de Cristina, un poco contradiciendo sus opiniones en los años anteriores a su designación, su propuesta como presidente de la nación. Así que bueno, todo esto va a cerrar, yo diría que es cuestión de tiempo, en donde nos vamos a encontrar quizás desde acá un par de años con que a Cristina no le queden ya causas en su contra, o le quede muy poquito, algún remanente, y por supuesto, seguramente va a poder recuperar una parte de sus bienes, pero no nos olvidemos que no son todos los bienes los que está tratando de recuperarnos, no son todos los bienes que posee, hay gran cantidad de fondos, de dineros acumulados durante los gobiernos anteriores que no fueron incautados, que deben estar ocultos seguramente, casi con seguridad en los paraísos fiscales, basta con usar un poco el sentido común y evaluar los fondos que fueron de alguna manera acumulados ilícitamente en los dos gobiernos, o en los tres gobiernos anteriores, los de Cristina y uno de Néstor, así que esta es una realidad que no podemos, creo que no vamos a poder modificar, porque, bueno, este gobierno ha sido votado y elegido democráticamente, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Por qué le pone comillas a la elección? La elección fue una elección legítima. Sí, 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 me refiero, digamos, de pronto, que vuelva al poder. Bueno, pero, yo creo que hay dos factores, ¿no? Hay un factor cultural, yo lo hablaba hace unos minutos con López Murphy, hay un factor cultural en la Argentina, en la relación de los argentinos con el Estado y con el poder, y hay otro que es profundamente moral, hay gente a la que, evidentemente, mientras reciba su parte del gazebo, no le interesa a quién se come el postre. Así es, concuerdo, concuerdo plenamente, y además que el contar con el apoyo de una sociedad que ha sido sometida a gobiernos populistas, como fueron los anteriores, en donde, con tal de, de alguna forma, recibir algún tipo de beneficio, como usted bien dice, van y votan ciegamente, sin importar los delitos cometidos por personas de ese gobierno, de esos gobiernos, bueno, tenemos lo que nos merecemos. Fue democrático, por eso, entre comillas, porque, en definitiva, se está votando, o se estuvo votando, a gente con pésimos antecedentes criminales, penales, con 10 causas que pesan sobre sus otros, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Totalmente. Poprikin, como siempre, gracias, que tengas una buena jornada. Igualmente, hasta cualquier momento. Bueno, Alfredo Poprikin, que es quien hizo justamente las pericias, demostrando la trazabilidad del dinero de la corrupción, que fue a parar a los bolsillos de los que... el petróleo de la corrupción,